Música Amigos míos, saludo para ustedes deseándole mucha paz, alegría y amor. Que bueno que nos encontramos en esta esquina que tanto les gusta, la farándula. Bienvenidos. Imágenes que encantan. Y a Lucas con su pequeña Blue Jerusalema. ¡Qué ternura! ¡Gracias por ver el video! Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.